Música Es correcto, hoy podemos ver que vivimos un gran reto todos los presidentes municipales y las autoridades hoy hablamos eclesiásticas, en este caso hablamos de los sacerdotes. Sin lugar a duda necesitamos ir juntos, ejemplo de ello en Tepetlixpa. En este mes de enero se lleva una festividad religiosa que es un honor al dulce nombre de Jesús y es importante invitar a todos los ciudadanos a cuidarse, pero no solamente los de Tepetlixpa, sino todos los visitantes o peregrinos que en algún momento llegan a este bello templo. Es correcto, afortunadamente hay una buena comunicación tanto con mayordomía, con algunos grupos precisamente de representantes, pero sobre todo con el párroco, el padre Leopoldo. Hay una buena comunicación y bueno, pues eso lo hacemos como lo decía hace un momento, para resguardar la salud de todos los Tepetlixpenses, de todos los visitantes, pero sin embargo le decía, pues cuidar y librarnos de cualquier muerte o defunción que podamos tener, que sería lo más grave. Es correcto, hay una muy buena comunicación y esperamos que eso nos saque adelante a todos y cada uno de nosotros, pues las personas. Gracias.